¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De noche a la mañana Bienvenida, mi amor Bienvenida, mamacita Ay, me enruta a Babilón Bienvenida a la cena Sopita de camarón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Por la Panamericana Bienvenida a la aduana Bienvenida a mi suerte A mí me gusta al verte I wanna go to San Diego I wanna go y no puedo Bienvenida a Tijuana Bienvenida a la Juana Calavera no llora Bienvenida a la Juana